Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Kurt Von 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a analizar la actualidad de nuestros legionarios Sobre todo en las ligas estadounidenses ya que hemos tenido dos muy buenas confirmaciones para nuestros compatriotas Y vamos a analizar un poquito como estos movimientos son beneficiosos para ellos Y un poquito también para el contexto fútbol salvadoreño Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Para abrir el debate futbolístico de la manera más sana posible Dicho eso vamos entonces con la primera de las dos noticias Y es que ya hace una semanita se conoció que Tomás Romero terminó su relación contractual con el LFC Después de una temporada en la que lastimosamente el guardameta salvadoreño no contó con minutos En la MLS Sin embargo días después creo que uno o dos días después como mucho Supimos que el guardameta Tomás Romero fue fichado en el draft por el Toronto FC Uno de los mejores equipos en el último lustro en la MLS Que aunque es de una localidad canadiense digamoslo así Pertenece a la Major League Soccer Por lo que me parece un buen destino Sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente Que se va a volver a reunir con Bob Bradley Que hoy día es el director técnico de Toronto Ya que este técnico lo hizo debutar en MLS Dándole hasta 18 partidos en donde consiguió 4 porterías invictas No me parece nada mal y este reencuentro creo que va a aportar cosas positivas para Tomás Romero Pero antes de eso y para poder explicar las conclusiones que para mi genera este fichaje Quiero que también nos fijemos en los números De donde viene Tomás Romero en la última campaña Para que entendamos por qué este movimiento termina siendo beneficioso también para él Bueno lo primero recordar que es un portero muy joven de 21 años Que aún tiene un margen de crecimiento muy grande Y que todavía está joven Tiene que madurar Tiene que jugar sus mejores encuentros Es un portero que puede crecer todavía bastante Sus números en la temporada 2022 Lo primero es que recordemos que estuvo jugando en la USL Championship Que es la segunda división de los Estados Unidos Concretamente en las Vegas Lights Que si no estoy equivocado es como una especie de filial de Los Ángeles FC Durante esta temporada jugó 13 partidos Encajó 25 goles Y solo tuvo 2 porterías invictas O 2 porterías a cero Donde no recibió gol Me parecen estadísticas realmente preocupantes para Tomás Romero Y me lo parecían cuando analizaba la temporada Porque claro significa que le marcaron 2 goles por partido prácticamente Y sobre todo su cierre de año fue complicado Hay un momento de la temporada donde Tomás Romero gana la titularidad con contundencia Me parece que estaba jugando bien Pero perdió mucha confianza Porque deja de jugar 2 o 3 partidos Y cuando regresa le clavan 5 goles en un encuentro Y luego 6 en el siguiente Para ponerle un clavo más a este ataúd En el siguiente partido que vuelve a jugar Porque ya no aparece nuevamente con Las Vegas En el siguiente partido que juega es con la selección nacional Un partido amistoso contra Guatemala En donde la selección chapina nos gana 4 a 0 Eso creo que generó una falta de confianza muy preocupante para Tomás Romero No volvió a jugar en la temporada si no era amistoso con la selección nacional Y lastimosamente terminó acumulando una mala campaña Que había arrancado bien pero se fue torciendo al final Ahora bien, entendiendo estos números Creo que podemos citar algunos objetivos para la siguiente campaña de Tomás Romero Que explicarán el porqué de las cosas Para mí el primer objetivo de Tomás tiene que ser recuperar la confianza No pudo cerrar bien la campaña Es un gran arquero Para mí es un muy buen arquero Pero cuando tiene 21 años Y creo que es bastante lógico Porque todavía no has acumulado experiencia o madurez Que te ayude a sobrepasar esta clase de situaciones Pues es más fácil que te vengas abajo Que pierdas la confianza Y que te cueste más levantarte Por lo tanto, tiene que ser un medio para recuperar la confianza Y qué mejor que el técnico que te dio la confianza para debutar en MLS Y que te ha pedido Y si lo ha pedido es por algo Porque creo yo que en el medio o largo plazo Bob Bradley piensa que Tomás Romero puede ser su portero titular A raíz de recuperar confianza y de tener un técnico que crean tus cualidades Creo que el segundo objetivo de Tomás Tiene que ser ganar minutos de calidad en la plantilla Jugar y hacerlo bien O sea, demostrar el talento que tiene Y que ya lo llevó a debutar hace un par de años En la máxima categoría del fútbol estadounidense Y una vez con estos dos Creo que el paso más difícil Pero que tiene que darlo Es, valga la redundancia Dar el siguiente paso Y convertirse en un líder de la portería En un cerrojo de seguridad En indiscutible A eso me refiero Tiene que ganarse la titularidad de forma indiscutible Y demostrar que su talento Es más que suficiente Más que bueno Para poder jugar En una de las ligas más exigentes de la CONCACAF Como lo es la MLS Eso en el caso de Tomás Romero Ahora Con Jairo Enríquez Hemos tenido otra noticia positiva Y es que Ha informado el Colorado Springs Los switchbacks Que el extremo salvadoreño Renueva para la temporada 2023 Durante el 2022 Jairo acumuló los siguientes números 15 partidos Recordemos que llegó aproximadamente En julio del 2022 Y jugó prácticamente El último tramo de la temporada Pero esos 15 partidos Le valieron para conseguir 4 goles Y 4 asistencias Disputando Un aproximado de 1259 minutos Con una intervención a gol Cada 57 minutos O sea No está mal Cada partido y medio Te dejaba Una intervención a gol Yo creo que incluso Pudo haber sido más Pero en algunos momentos La capacidad asociativa de Jairo No era la misma Que la de sus compañeros O sea Creo que la de Jairo Estaba un poquito por encima Y sus compañeros No lo terminaban buscando En la última zona Y creo que por lo menos Jairo pudo haber tenido Un par de goles más En la temporada Y una asistencia Si sus compañeros Hubiesen colaborado En ese aspecto Pero más allá de eso Me parecen buenas estadísticas Teniendo en cuenta Que únicamente juega El tramo final De la temporada Que era su temporada De adaptación Y yo creo que llegó Encendido Desde el primer momento Ahora bien Con esta renovación ¿Qué se viene entonces? ¿O qué podemos concluir Con esto? Lo primero Es que consigue Asentarse en el extranjero En el último tiempo Para los futbolistas Salvadoreños Ha sido muy difícil El poder quedarse En ligas extranjeras Por supuesto Estamos hablando De los salvadoreños Que vienen Exportados Del futbol nacional Y que Jairo se pueda quedar Es una muy buena noticia Luego entiendo Y cada quien Podrá hacer su valoración De si es bueno Que esté o no Esté en la USL Particularmente Pienso que sí Pero el hecho De que pueda quedarse Es una muy buena noticia Porque Y aquí empezamos Con las conclusiones Es una muestra De que ha crecido Y ha ganado constancia En su futbol Que es la mejor noticia Que puede tener Jairo Enríquez Si algo se mencionó Mucho Del ex extremo Del club deportivo Águila Es que en la liga salvadoreña Hacía buenos partidos Pero no lograba Tener una regularidad Con su equipo Por eso es que Mucho tiempo No estuvo En el contexto Selección nacional A pesar de que sabemos Del gran talento De Jairo Enríquez Pero ahora Que lo ha logrado Nadie discute Convocatorias Nadie discute Incluso Que ha crecido En cuanto a su nivel Futbolístico Y creo yo Que esto es lo mejor Porque cuando un futbolista Tiene Estabilidad En futbol Tiene estabilidad mental Y eso te permite Desempeñarte mejor En el campo de juego Y finalmente Para mi creo que Será una temporada En la que deberá crecer Como líder en el campo Ya demostró Que tiene talento Ya demostró Que puede competir En USL Y que es un jugador Más que válido Más que útil Más que bueno Para esta categoría Bueno Ahora entonces Que ya pasaste Por tu temporada de adaptación Debes de convertirte En un líder En el campo De juego Pedirla constantemente Seguir aportando Hacer crecer Tus estadísticas Influir en En el juego Creo yo Que Jairo podrá Dar ese paso Sobre todo ahora Que bueno Tiene 29 años Está en una edad En el que la madurez Es mucho mayor Así que todavía Espero muchas cosas buenas De Jairo Enríquez Y ojalá Que en esta campaña Puedan hacer Pues incluso Mejores resultados De los que ya obtuvieron En la última pasada 2022 Estas son Las noticias Y análisis Que quería hacer De nuestros mencionarios Me parece importante Porque tanto Tomás Es un Juzgolista Ahora si Más continuo En la selección nacional Y Jairo Sabemos que es de los pilares Ojalá que les vaya Muy bien En esta temporada En Estados Unidos Y que puedan cosechar Muchos más éxitos Espero que les haya gustado El análisis Si es así Dar like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Tendremos más contenido De fútbol salvadoreño En el canal Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau